Vale, ya está. Vale. ¿Aprieto? No, no, ya está, ya está apretado. Ya lo voy a decir yo. Ya no, ya estoy, ya estoy. Ah, vale, vale. Ya lo digo yo para que... Hemos tenido que abandonar. El resalte. ¡Papá! ¡Me voy a la cima! ¡Uuuh! ¡Papé! ¡Después de seis putos meses! ¡Victoria! ¡Juan! ¡Papé! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Ip! ¡Ip! ¡Urra! ¡Yo estoy choco con la mariscada!